¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Este es un momento único de la temporada. El inicio de la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Europa. Y me atrevería a decirles, de todo el mundo. Aquí es donde todo empieza. La última coronación ya quedó atrás. Ahora todo vuelve a empezar. Se renueva la ilusión para estos equipos que sueñan con levantar una de las copas más deseadas. Absolutamente por todos. Bienvenidos al partido de Cabral. ¡Ojalá vivamos una verdadera fiesta del fútbol! Este infierno rojo que están viendo es el mítico Paul Trafford. El estadio más grande de toda Inglaterra. Con capacidad para 75.000 espectadores. ¡Aplausos! 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 con este pase, gran jugada, y el árbitro la cobra, es tiro libre. Saca la pelota y aleja el peligro, busca al delantero, a ver si lo encuentra, y levanta la pelota. Saca la pelota y aleja el peligro, intenta un pase al vacío, que bien lo vio, atención, la juega con el arquero. Real Madrid juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto, participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar, de manera permanente. Se la saca de encima. El balón va hacia el otro lado. Sigue atacando con profundidad. El juez de línea no levantó la bandera, se va habilitado. No sé qué vamos a mostrar en el resumen del partido, porque hasta ahora no hubo llegadas. Es falta, amigos, tiro libre. El árbitro se la acerca, lo tranquiliza, y aquí no ha pasado nada. ¡Qué pedazo de atajada! ¡Qué pedazo de atajada! ¡Increíble! Muy bien resolvió, muy bien. No fue nada fácil. Una gran atajada, ¿eh? El cambio de frente. Cambio de frente directo a un compañero La juega bien hacia adelante Más hacia atrás al arquero ¡Qué bien se escapó! La cruza en el medio ¡Uh! Justito llegó ¡Ah! ¡Pero mirá qué lindo lo que hizo! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Metió el disparo! Aleja el peligro con ese despeje En el lugar justo, en el momento justo Una salvada providencial del defensor La tira larga cerca del área ¿Alguno va a hacer el gol? ¿O nos iremos 0-0 al descanso? La tira al hueco ¡Va al centro! Sacan el balón Y respiran por el momento Es un pase que... ¡Le pegó! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Esta no es una tajada cualquiera Muy bien jugada esa pelota Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Es offside me parece Sí señor Fuera de juego Señoras, señores, amigos del fútbol Aguanten corazones, aguanten Por ahora El partido está en su primera mitad Porque se ha terminado la primera parte Manchester United No pudo abrir el marcador Y se va al descanso con un 0-0 El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro Mucha paridad entre ambos equipos Nos vamos al entretiempo Sin goles Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Ya se juega, ya se vive, ya se siente La segunda parte del encuentro Todo está demasiado igualado Seguimos 0-0 Avanza, se viene por el costado Puede venir al centro Se viene al centro Van despejando el centro Forzaron saque desde arriba Abre la defensa con un pase entre líneas Allí va pasando Intenta alejar el peligro de su área Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol, claro ¡Claro! ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! ¡Claro! Pelotazo largo y al hueco El balón abandona el terreno de juego Se pierde por línea final En consecuencia, saque de arco A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver qué intenta Va con todo a trabar Abajo sin falta Impecable La juega bien hacia adelante La abre al sector izquierdo Buen pase Le pegó una más Recupera Vuelve a tener la posesión La juega profunda Le pega desde ahí Real Madrid Está por hacer una modificación A ver quién se va El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota Centro al área Gran corte justo a tiempo El arquero toma la pelota El cambio de frente El partido sigue Cero por cero Quiere entrar tocando por el medio Ante una defensa muy cerrada No está mal lo que hacen Pero tienen que ser más profundos Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Va fuerte abajo Sin falta Impecable la recuperación El balón va hacia el otro lado Gran pase a través de la defensa Dispara el arco ¡Sí! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué bárbaro! Un final frenético Se ponen en ventaja sobre él ahora Cuando nadie se lo esperaba Excelente combinación Excelente combinación Pared Devolución exacta Y remate preciso Los defensores Espectadores de lujo Espectadores de lujo Se lo veía Agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Real Madrid Se pone en ventaja 1 a 0 amigos ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia No puede hacer pie La saca fuerte allá arriba Manchester United Se está quedando sin tiempo Y sin opciones Todavía hay tiempo Rodo Quizás puedan tener Una chance más En el fútbol Nunca se sabe ¡Dentro el arco! Debería haber sido el 2 a 0 Se convertía Aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado Sale el balón Y se viene el cambio No más El primer cambio No tuvo el efecto esperado El entrenador No encontró El desequilibrio Que buscaba Y por eso Es lógico Que busque variantes ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Magnífico lo que hizo ¡Le pegó al arco! Y se luce el 1 con este atajadón Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate Que iba muy bien colocado Manchester United Realiza otra modificación Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Bien el centro pasado Segundo palo Aleja el peligro por ahora Frote la lámpara Que salga el genio mi amigo Esto se termina Hay peligro Hay peligro No echaza el balón Para salir del agua Avanza Y le pega el arco ¡Vamos! ¡Vamos! La juega corta para asegurarla Última jugada quizá Atención muchachos, hay que meterla al área La abre al sector izquierdo, buen pase Ganar un tiro libre, peligrosísimo Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada, sí o sí Reciben zona peligrosa El árbitro marca el final Se ha terminado el partido, final del encuentro Todavía no están afuera, todavía no están eliminados Dependen de sí mismos Está claro igualmente que esta derrota fue durísima en su debut ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Lo único positivo de esta derrota es que fue en la primera fecha Están a tiempo de corregir errores Y tratar de mejorar de cara a lo que viene Señoras, señores, amigos del fútbol En nombre de todo este equipo Muchas gracias por su compañía Hasta el próximo partido Buenas noches